Nuevo año Una sonrisa se iluminará Con alegría debemos de actuar A nuestros niños debemos de apoyar Telefón 2013 se iluminará Sale un sol de esperanza hoy Juntos podremos soñar No existen barreras, no hay imposibles A la meta podemos llegar Un nuevo año Volvemos a iniciar Una sonrisa se iluminará Con alegría debemos de actuar A nuestros niños debemos de apoyar A nuestros niños debemos de actuar Se iluminará Sale un sol de esperanza hoy Juntos podremos soñar No existen barreras, no hay imposibles A la meta podemos llegar Salve un sol de esperanza hoy Juntos podremos soñar No existen barreras, no hay imposibles Juntos podremos soñar A la meta podemos llegar Juntos, juntos podemos brillar Juntos, juntos, podemos llegar Juntos, juntos, podremos lograr Juntos, juntos, la meta alcanzar Juntos todo es posible